La peor pesadilla de la clase política peruana está a punto de ocurrir. El fiscal Germán Juárez Atoche decidió excluir a Jorge Barata del proceso de lavado de activos que se le seguía, lo que ha terminado de abrir las puertas a la posibilidad de que Barata sea colaborador eficaz de la justicia peruana. Desde ya se anticipa que una delación de Barata tendría efectos devastadores en nuestra clase política. Dos cosas ocurrirían en el corto plazo. En primer lugar, la declaración que Marcelo Odebrecht ofreció en Curitiba llegaría a nuestro país antes de fin de mes. Y en segundo lugar, a partir de enero sería el propio Barata quien comenzaría a cantar de todo y contra todos. Podría hablar de proyectos como la interoceánica, el metro de Lima, la situación del Callao, la vía expresa del Cusco o la campaña del no contra la revocatoria a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y de personas como Ollanta Humala Dinadín Heredia, Alejandro Toledo y Elian Karp, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori y Alan García. La jubilación de nuestra clase política pues parece inminente luego de muchas idas y venidas. Lo más probable es que en los meses que vienen Ollanta Humala, Nadine Heredia y Alberto Fujimori tengan compañía en prisión. Por eso no hay que dejarse distraer por ese topo del fujimorismo llamado Jenny Vilcatoma que con tal de ganar un poco de protagonismo y dejar de ser una paria, ha decidido hacer el trabajo sucio. Ese que incluso a los miembros de la bancada mototaxi les produce vergüenza. Como sicario a sueldo del fujimorismo, Vilcatoma ha emprendido una verdadera acometida enloquecida contra todo lo que se le pone delante. Ha acusado constitucionalmente al fiscal de la nación, a Hamilton Castro, ha pedido la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y ahora ha citado a la primera dama de la nación, Nancy Lange, a la comisión Lava Yato. Una falsa fiscalizadora, por supuesto, que nunca ha mencionado, por ejemplo, a Joaquín Ramírez y que de ninguna manera hablará de Keiko Fujimori. Las barrabasadas de Vilcatoma y de las Vilcatomas del Congreso no pararán, por el contrario. Ahora que el peligro es más real que nunca, seguramente se redoblarán. Por eso hay que estar más alertas que nunca y fijarnos en lo realmente importante. Muchas gracias.